Hola, hoy me encuentro en un sitio exclusivo, un sitio espectacular en la ciudad de Granada Meta, tienda de detalles Enamórate, donde puedes encontrar todo tipo de detalles para una ocasión especial, como este hermoso peluche que tengo en este momento conmigo, un lindo hermoso pollito o pollo, bueno, los voy a invitar para que veamos, ¡vamos! Bueno, como podemos ver, esto es uno de los peluches que podemos adquirir en este establecimiento, tienda de detalles Enamórate, bueno, como pueden ver, un hermoso perrito, mejor dicho, un detalle de estos nos mata a nosotros las mujeres, que nos encanta tanto. Aquí lo que se hace, por ejemplo, si a usted le gusta algún peluche, tenemos lo que son variedades de cajas, bolsas, si usted quiere lo pueden pagar en una cajita o en una bolsita y aquí se lo envolvemos bien bonito y le hacemos llegar el detalle a la persona que usted más quiera. De aquí se manda a alguien y hace llegar el regalo a esa persona. Listo, entonces, digo, en mi caso, llego aquí, solicito el regalo, se lo llevan a domicilio a esa persona que yo quiero, que es un detalle, yo creo que me encantaría hacer algo así, que le llegaran a uno, lo cautivaran con un detalle, imagínese, pero no lo espere y ¿quién me envió eso? Y no, espectacular. Aquí llega la persona, tú eres la encargada de empacar estos detalles, estos regalos, que se va la gente contenta, porque efectivamente hace un momento veía al cual más pasa, entra, lleva sus detalles y es algo espectacular venir aquí y los invitamos. Judy, regalarnos una invitación para que la gente se acerque aquí, a Enamórate Tienda de Detalles. Los invitamos aquí a Enamórate, aquí podrán encontrar muchas cosas como peluches, afiches, chocolates, globos, en fin, se encuentran muchas cosas. ¿En dónde encontramos a Enamórate Tienda de Detalles? En la calle 16, número 13 con 11, local 108. Qué lindo, de verdad, y nosotras las mujeres nos encantan estas cosas, nosotras somos súper románticas y ustedes los hombres también son muy detallizas y qué bueno que en Granada ya existe un sitio en el que pueden adquirir no solamente esto, sino esto, cositas, unos globos hermosos donde también podemos expresar lo mucho que queremos una persona. Yo sé que un globo, un peluche, una tarjeta es una de las cosas que nos dice y nos expresa demasiado. En un momento en el que de pronto estamos enamorados o queremos disculparnos o queremos demostrarle a una persona lo mucho, lo mucho que la queremos, es uno de estos, los sitios que nos encanta venir y qué bueno. Mira, aquí yo encuentro absolutamente de todo, yo estoy súper enamorada, yo quisiera llevarme todos estos peluches, desde grandes, pequeños, medianos, pero bueno, aquí como se pueden dar cuenta, tengo de toda clase de peluches tiernos, hermosos, también tenemos lo que decía los chocomensajes, que es una de las cosas que de pronto, a veces queremos regalar y obsequiar algo muy pequeñito, pero muy demostrativo, que refleje ese amor y ese querer que tenemos hacia una persona. Cajas, cajas con mensajes, donde también podemos guardar este detalle, este obsequio, este regalo, lo que son peluches, porque aquí no solamente encontramos peluches, tarjetas, cajas de regalos, sino también encontramos lo que es la chocolatería, la parte de espejos, espejos con imágenes. Bueno, entonces los invitamos para que se acerquen aquí a Tienda de Detalles Enamórate, en la calle 16, número 1311, local 108, ahí está, para que visiten Enamórate, Tienda de Detalles, un sitio donde vas a encontrar todo tipo de regalo, obsequio, detalle para esa ocasión especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!